Como decía la canción de Roberto Carlos Yo quiero tener un millón de amigos Y es que sí, ya tenemos un millón de suscriptores Sí, el canal del fútbol goza del respaldo de todo el Ecuador y de los que viven fuera del mismo Un millón de corazones que de verdad viven el fútbol de manera diferente Soy un convencido que nosotros como medio de comunicación hemos crecido de la mano con la selección ecuatoriana de fútbol que tantas felicidades y alegrías nos han dado en este último tiempo y que la casa de la selección es justamente SDF El canal exclusivo de la selección ecuatoriana de fútbol Trabajamos con mucho amor, dedicación, pasión y respeto por y para ustedes No tenemos más que agradecimientos para con ustedes El éxito del canal del fútbol siempre va de la mano con su fiel evidencia y estoy seguro que hoy somos un millón y mañana seremos muchísimos más Y representamos a muchos, muchos, muchos que aman el fútbol, que aman a la selección y aman al canal del fútbol Sin duda alguna para mí es un honor formar parte de la familia del canal del fútbol Y haber llegado al millón de seguidores es un logro más y es gracias a todos ustedes Así que hay que celebrarlo a lo grande El canal del fútbol también es tuyo Es el canal del fútbol el que transmite todos los eventos Donde se mueve una pelota, donde un balón está circulando Ahí están los micrófonos, las cámaras del canal del fútbol Muchísimas gracias por ese millón de likes de suscriptores Porque recuerden que el canal del fútbol tiene lo mejor para ustedes Y se vienen muchas sorpresas Así que muchísimas gracias por ese cariño Que sean muchísimos más suscriptores Y los invitamos a que sigan formando parte de nuestra familia Así que les queremos agradecer porque con ustedes Vamos a seguir creciendo aquí en el canal del fútbol Somos nosotros quienes gritan, lloran, pero sobre todo creemos Gracias por confiar en nosotros Y gracias por tanto respaldo Nos vemos en el Mundial ¡Gracias! ¡Yahú! ¡Gol! ¡Sigo echado de escarrafado a todos! ¡Señor Píntona! ¡5 a 0 el resultado!